Este tema es sobre las cámaras de seguridad anti borrachos, llamémoslas así por el momento, ahorita les contamos por qué, les damos todos los detallitos. Así es, es que bueno resulta que ha habido la propuesta de la compañía más fuerte de aquí de Japón que es JR East, de hacer que los guardianes, bueno la gente trabajadora de los trenes, digamos las jefes de estación, los mismos choferes, conductores, la gente que da información específicamente en algunas zonas donde probablemente hay mucha más gente, hay contacto con la gente, con el usuario, les pongan unas cámaras portátiles dicen, de un tamaño más o menos así. Y la cosa es de que en comparación de otros países estas cámaras portátiles no son para la seguridad del usuario, no es para ver que no haya un abuso de seguridad, ya saben como la cámara portátil los policías en algunos países donde sirven casi como para que el policía no haga abuso de poder sobre la persona, etcétera, o que no les planteen drogas, como una prueba y por eso mismo policía está obligado a tenerlo todo el tiempo prendido, por ley. En este caso estas cámaras de seguridad son como dice, especialmente para proteger antiborrachos, porque ya a ciertas horas cuando la gente ya bebió mucho y todo, llega y es un poco imprudente en la estación, se vuelven un poquito violentos. Sí, exacto, porque el mismo jefe bueno de la estación, el trabajador ahí de la estación, pues quiere ayudar a la persona porque luego pues se caen en las vías, es peligroso hasta ellos mismos. Pueden causar muchos accidentes, entonces van y los los ayudan, les recomiendan que se siente mejor acá, no sé qué, y la gente se siente agredida, simplemente le está diciendo, y se ponen violentos. Entonces estas cámaras son para la seguridad del mismo trabajador de la estación. Es algo curioso porque bueno, como dicen, en otros países quizás pasa al contrario, es para la seguridad de todos, para quizás algún robo o cosas así, lo que pueda grabar la cámara, que sirva ahí de testigo, pero en este caso es de testigo para la persona que pueda llegar a agredir al mismo trabajador. Y es que han habido muchos casos ya en el que los empleados de las estaciones de trenes ponen quejas y han tenido incluso que ir a servicios médicos por agresiones de personas imprudentes. Especialmente en el estado de alcohol, pero no solo, ¿no? Sí, no solo, no solo, porque lo implementaron especialmente en estas vacaciones, digamos de invierno, porque, bueno, iba a haber más gente usando los trenes, ¿no? Entonces querían ver en momentos donde hubiese, donde fuese así, digamos, lo más práctico posible. Y bueno, todavía no se sabe lo que van a hacer. Si se va a quedar para bien o no. Si se va a quedar o no. Probablemente lo continúen, digamos, que por algo hicieron la inversión de comprar las cámaras y todo esto. Estas son las fotos de las cámaras. Ahí está. Miren, fíjense. Así la llevaría. De hecho, la cámara se ve que está grabando y que está adredo. Muy visual, no es como si tuvieras un timbre. La cámara escondida. Y esto está conectado a las estaciones de policías cercanas para que en cualquier momento sepan que deben llegar al lugar donde, y dónde, ¿no? Claro, porque además de todo, estos empleados de las estaciones y los conductores y todo, no son ni policías, ni peleadores de artes marciales. Son trabajadores, ¿no? Muchas veces son personas mayores o son mujeres incluso, etc. Y digamos, hay de todo tipo de borrachos, ¿no? Exacto, no es para lo que te contrataron, ¿no? Bueno, no es para lo que tú firmaste el contrato. Era para manejar y ya. O para dar indicaciones o para mantener el orden. Inclusive te sirve legalmente como una garantía, ¿no? O sea, si una persona que estaba borrachada me hicieron esto o me trataron así o lo que sea, pues está grabado que fue al revés. Sí, o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces, es interesante, es interesante porque creo que es algo que nunca había ocurrido especialmente aquí en Japón, ¿no? Y digamos que también es un poco preocupante porque, bueno, han habido casos, como decías, de que la gente, los mismos trabajadores van y denuncian, ¿no? O bueno, pero bueno, esos son ciertos casos, ¿no? Pero los que fueron a denunciar, pero ¿cuántos habrá? ¿Cuántos más habrá que lo dejan pasar quizás? Y qué tanto se va a seguir subiendo esos números. Y es que hay mucho maltrato en ese sentido. Mucho es un deseo. O sea, no estoy diciendo que hay una crisis de maltrato, pero porque luego nos cambian las palabras en los comentarios a algunas personas. Pero bueno, hay muchos casos relativo en el que los usuarios de un servicio se sienten, como ya saben, el cliente es Dios, ¿no? Pero se lo toman muy literal, ¿no? Y son groseros, son prepotentes o incluso violentos. O sea, esto ahorita está siendo de la estación de trenes, pero la verdad es algo que no es tan mala idea implementarlo en un convini. En restaurantes también, muchas veces, ¿no? Los meseros se tienen que tragar todas las groserías de los mismos clientes. Hace poco, de hecho, en diciembre pedimos unas pizzas, no estoy seguro, y nos llamó por teléfono la compañía de las pizzas para decirnos de que iba a tardar dos horas, porque tenían una cantidad de pedidos impresionante por las fechas navideñas, ¿no? Y le respondió el teléfono Ro y dijiste que se veía que la persona que estaba hablando, la chica, estaba llorando. Estaba llorando y estaba tensa, o sea, ya aproximadamente le habrán cada uno. Ha ido encima a su mamá varias veces, ¿no? O sea, digo, yo hasta le respondí, ah, no se preocupe. De hecho, la verdad nosotros estábamos ese día bien porque estábamos viendo película y así era más tranquilo la cosa. Pero sí. Y es que digamos que en ese sentido entiendes, ¿no? Los de... bueno, tú... Y qué culpa tiene ella, ¿no? O sea, ella fue la pobre víctima que le dijeron, tú habla, ¿por qué? Porque tú eres la del menor rango en la empresa, ¿no? Bueno, probablemente también. Pero ella no es la que decidió, van a tardar dos horas más. Exacto, yo no le dije que usted pidiera pizza hoy, ¿no? Y la pobre se tuvo que tragar todos los insultos probablemente. O quizás solo fue uno, pero así habrá sido como para que la hiciese. Fue suficiente para que la hiciese. Bueno, digo, más directa hasta hace unos días, bueno, no ha salido el video, pero fue con una compañera nueva que va a salir en nuestros videos. Bueno, va a ser nuevo en el canal, no es tu amiga nueva, la conoces desde la secundaria. Y trabaja en un convine y ese mismo día que fuimos a grabar el video, llegaron personas así que están así de esas mentalidades así. Locas, locas, groseras. Y no le tocó a ella, le tocó a otra cajera, pero sí se acercó y me dijo así, porque le iba yo a ir a su caja que me pagara para pues más así. Para salir. Y me dice, espera un momentito que esta va a durar así, estuve como 20 minutos esperando porque estaba hable y hable y hable y hable. Y así entre la cajera se veía así como que, ah sí, lo sentimos mucho, sí, no sé qué cosas, sí. O sea, también tenemos nuestra buena porción de gente intransigente. Como les llaman ahorita en Estados Unidos las Karen, ¿no? Que no me gusta decir eso porque hay muchas Karen que son maravillosas, ¿no? Pobres Karen, ¿no? Sí. Pero esas personas que... Que de repente se les bota... Tuvieron maldianos. O sea, tuvieron maldianos, ni siquiera quieren insultarlas porque simplemente están buscando quien se las pague, no quien se las deba, ¿no? Por ejemplo, he visto en México que ha habido mucho problema en el metro de que sale humo, no sé qué. Entonces, quién sabe, quizás esas cámaras sirvan para ver... Y quizás no con policías, quizás en la estación del metro, ¿no? De la Ciudad de México. Así es, gente incluso, gente, digamos, incógnita, ¿no? Que lleva una cámara, este... Bueno, en ese sentido no sería incógnita, ¿no? Porque se vería la cámara. Pero quiere decir que no te esperas porque tú ves al policía y ya te portas bien, ¿no? O sea, es también donde quizás funcionaría, no tanto en la estación, en las escuelas, ¿no? O sea, cuántos maestros, maestras, tienen que recibir mucha violencia verbal de parte de los padres a veces. Eso sí escuche mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sus hijos son santos que nunca hacen absolutamente nada malo y etcétera, ¿no? Pero en la escuela se portan mal. Y es culpa del maestro. Y es culpa del maestro, ¿no? Sí, ojalá. No tanto para grabar la conversación con los padres, para grabar la clase. Mira, acá está su hijo, ¿cómo está? Mira, aquí ve este niño que está saltando, gritando, ese es su hijo. No, si nos hubieran puesto circuitos cerrados de cámaras cuando éramos niños, no hubiera sido. De hecho, en nuestra escuela, en nuestra primaria, había teles, pero no crean que era así la última moda, así. Eran teles yo creo que de los 60, no sé, o cuando abrieron la escuela, ¿no? Las cajas. Eran unas cosas así que estaban puestas arriba del pizarrón y nos inventaban de que ahí había cámaras. Algunas sí se las creían, ¿no? Yo, pues, siempre dudaba, ¿no? Pero de todos modos me portaba bien. Pero nos decían que los salones tenían cámaras dentro de las teles. Yo creo que para que nos portáramos bien, ¿no? Sí, sí, sí. No creo, o sea, no creo que tuvieran, ¿no? Porque nunca hubo un caso de que... Entonces, como vivas en las cámaras de los salones. Pero, pues, sí, hubiera estado muy bien para algunas ocasiones. Pero ahorita es más realista porque la tecnología se ha hecho de consumo, ¿no? Es más barata y más fácil. Entonces, sería interesante. Ay, no, ay, no. Sí, me gustaría ver en algún momento así un salón de clases que hacen los alumnos cuando se va el maestro, cosas así, ¿no? Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web, royumi.com, donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón. ¡Suscríbete al canal!